Música Me llamo Silvio Katz, trabajo en la cocina de un colegio, soy competiente de Malvinas, tengo 51 años. Yo estaba a 15 días de salir de baja, estaba haciendo servicio a mi tal en Tablada, cuando nos llega la notificación de que se toma Malvinas, el 2 de abril. Nosotros festejábamos como si hubiera sido un mundial, no entendíamos nada, teníamos la mayoría de 19 años, más chicos de 18 que habían entrado hace poco, y el día 9 de abril nos dicen que nuestro regimiento fue elegido para ir a Comodoro Rivadavia, el día 10 a la noche habremos llegado a Río Gallegos, y cuando dijimos, bueno, ¿dónde dejamos los bolsos? nos dijeron el avión que está allá. O sea que nosotros nos enteramos en Río Gallegos que íbamos a Malvinas. A partir del 1 de mayo, que empiezan los ataques ingleses, donde todo el tiempo caían bombas en la isla, misiles, lo que sea, ahí empieza realmente lo que es la desgracia de la guerra, porque ahí la comida ya no llegaba directamente a nada. Lo que más nos alimentaba era el hablar de la comida, vivíamos hablando de comida y creíamos que eso nos mantenía alimentados, porque realmente tuvimos que ir a la costa a cazar animales y nos castigaban por ir a donde estaban las vacas o los corderos a matarlos para comer. Sinceramente fue terrible la situación de alimentaria, o sea, propuesta por nuestro propio ejército, porque ellos tenían comida resguardada para caso de una urgencia, y la urgencia era ahora, estábamos en la urgencia. Pero bueno, preferían tener ellos, comer ellos y guardar para seguir comiendo ellos, calculo. Uno con 19 años fue a combatir por el país, a dar lo más preciado que tiene uno, que es la vida, porque realmente fuimos a dar la vida y nos encontramos que los que nos quitaban la vida eran nosotros mismos. La gente que tenía que cuidarnos, que protegernos, por la que nosotros teníamos que dar la vida, era la que nos iba minando el día a día y nos iba quitando la esperanza, las ganas, nos torturaban. Fue la primera y única guerra donde el soldado fue torturado y maltratado por su propio superior. El oficial era Eduardo Flores Ardoino, en esa época era un subteniente. El despuntar el vicio de estar aburridos, decían, bueno, vamos a divertirnos con algo y la diversión era castigar a los soldados. El negro porque era negro, el gordo porque era gordo, pero a mí, o sea, tener su judío personal, a él le dio una libertad y un alivio que no lo hubiera encontrado. Nosotros habíamos puesto a un lago, el lago de los lamentos, porque la verdad que era ir y llorar, gritar. A la noche se congelaba por la temperatura, nos hacían romper con el codo o con los borseguíes esa capa de hielo que se hacía y nos hacía poner las manos, los pies. A mí, por mi condición religiosa, hasta la cabeza me hicieron poner, abajo de la huelada. Yo no peleé con los ingleses, yo peleé contra mis superiores. A mí me mandan primero a un centro de rehabilitación, a bañarme, me ocultan unos días, como hicieron con todos. Nos querían hacer filmar un papel que decía que estaba todo bien y que todo problema que tuviéramos en el presente, en el futuro, no tenía nada que ver con la guerra ni el ejército. Me mandan al hospital militar, mi mamá viene, no sé, a la semana que yo habré estado y no me conoció. O sea, yo bajé, yo pesaría 75 kilos cuando fui a Malvinas, 78, y volví con 52, 54 kilos. Mi mamá, yo le decía mamá y miraba para todos lados y no me conocía. Y mi mamá, como premio extra, obtuvo una depresión que la llevó a un cáncer y la mató. O sea, es otra, es lo que más me sacó la guerra de mi mamá. Sí, o sea, la vuelta fue terrible, pero la vuelta, y que encima se llevara a mi mamá, nada, eso. Es el odio más grande que yo tengo hacia la guerra.